El precio de las garrafas son la de 10, 7 mil pesos, y la de 15, 12 mil pesos. ¿Hay algún requisito que tengan que cumplir las personas o directamente pueden acercarse y comprar una garrafa? El único requisito es una garrafa por persona, o sea, si son un grupo familiar, claro, si es un grupo familiar pueden venir dos personas, lo que nosotros anotamos es una por persona. Se pueden llevar por familia dos o tres, pero el requisito son los datos personales, que es el documento y el nombre y apellido completo nada más. ¿Hasta ahora han tenido concurrencia de las personas? Sí, 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 mucha concurrencia. En algunos, por supuesto, algunos son baja la concurrencia, y en otros, eso depende a lo mejor de los horarios, depende de la altura del mes, pero por lo general es buena la concurrencia. ¿Cómo es el trabajo de la Dirección de Defensa del Consumidor en cuanto a la entrega de estas garrafas? Bueno, la Defensa del Consumidor es el controlador, digamos, de lo que es el tema de la garrafa. Se organiza, la Defensa del Consumidor se organiza con la directora, Fabiana Carrizo, con los municipios o con, a lo mejor, ONG, a lo mejor, alguno que lo solicite, digamos. Pero por lo general se maneja con los municipios. Y ella, la que coordina y defensa del consumidor es el que controla, digamos, la cantidad de garrafas, porque una parte, digamos, la subsidiaria es la que el gobierno tiene que darle a la empresa después la diferencia, digamos. ¿Cuántas garrafas hay de 10 y de 15 hoy? Por lo general en el camión entran 110, más o menos de 10, y 120 de 15, más o menos, son 200 garrafas, más o menos, por equipo, por camión. ¿Y por lo general se suelen acabar todas en un...? En dos o tres lugares, nomás se han acabado en Chimba, se ha vendido el equipo completo. Es más, ha faltado. Ah, bien. ¿Y en esos casos, cuando falta, qué se hace? Se pide un refuerzo de un camión, o sea, como estas empresas tienen recorridos por todo San Juan, y el camión que está más cerca lo puede, digamos, reabastecer al operativo. Pero nunca tratamos de que quede gente sin la garrafa.